Dentro del marco de los 149 aniversarios de la provincia de Chincha, se llevó a cabo en horas de la noche la inauguración del campo ferial, donde se observó la masiva concurrencia de familias chinchanas, quienes llegaron hasta este lugar con la finalidad de pasar momentos gratos y de diversión. En esta inauguración estuvo presente el alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, en compañía de su cuerpo de regidores, Luis Cruz Carvajal, Oscar Bellic, Roberto La Rosa y Lourdes Martínez. Luego del tradicional rompimiento de champán y corte de cinta, el cuerpo edilicio de la comuna provincial procedió a realizar el recorrido por los diversos stands de la feria, acompañados de la banda de músicos iluminándose el cielo con fuegos artificiales. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina